Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Ramírez, bienvenidos a Es Noticia Mundo, nuestro programa con la información más destacada de la semana. Iniciaremos con las noticias relacionadas a la masacre perpetrada contra los asistentes a un concierto en la ciudad de Las Vegas. También repasaremos la información referente al referéndum catalán independentista, afectado por una violenta represión policial y las declaraciones del rey Felipe VI de España ante este movimiento. La noche del domingo anterior, un hombre disparó desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay contra el público que se encontraba en la zona conocida como The Strip durante el festival de Country Harvest, que se llevaba a cabo en Las Vegas. El ataque tuvo lugar en la calle donde están los hoteles más icónicos de esta ciudad. El tiroteo inició durante una canción del cantante Jason Aldean y según testigos los disparos golpearon a la multitud por alrededor de 10 minutos. Cuando las autoridades ingresaron a la habitación del sospechoso, un hombre de 64 años a quien identificaron como Stephen Paddock, el atacante estaba muerto. Tras el tiroteo, el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico se adjudicó a la masacre. Sin embargo, las autoridades afirmaron en rueda de prensa que el atacante no tenía ningún vínculo con Isis. Al tiempo que salieron a la luz más pistas sobre el número de armas que tenía el francotirador de la masacre en Las Vegas, el por qué un hombre de 64 años decidió disparar a una multitud en un concierto continúa siendo un misterio. Sin embargo, expertos en la materia especulan y analizan sobre posibles motivos. La policía de Las Vegas continúa buscando el motivo por el cual un hombre sexagenario de Mesquite, Nevada, abrió fuego sobre una multitud de 22 mil personas desde la habitación de su hotel. El doctor Scott White, director de seguridad cibernética en la Universidad de George Washington, señala que existen dos factores importantes en este caso, uno sociológico y otro de enfermedad mental. En esta dinámica particular creo que tenemos un poco de la tormenta perfecta, así que estaremos mirando a cosas como narcisismo, alienación, depresión u otros factores como esos desde una perspectiva psiquiátrica. Sin embargo, su hermano en entrevista con los medios afirmó que en su conocimiento no tenía ningún tipo de trastorno mental, muy al contrario, era una persona normal. Enrique Pumar, director del programa de sociología de la Universidad de Santa Clara, resalta que de pronto su infancia pudo haber sido un factor importante, junto a un evento que causó un impacto en esta persona. Un impacto muy grande que molesta a esa persona suficiente como para que pierda la cabeza. Y yo creo que eso es una cosa que hay que investigarlo y se va a saber eventualmente, como es natural. Expertos señalan que en los próximos días o semanas esperan poder tener un mejor indicio sobre quién era esta persona, sobre su conducta y potencialmente su estado mental. Además, cuáles fueron los factores sociológicos que lo llevaron a cometer este tipo de acto criminal. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Es recurrente el debate respecto a la tenencia de armas cada vez que Estados Unidos enfrenta acontecimientos violentos de este tipo. Sin embargo, los líderes republicanos afirmaron que el Congreso no legislará sobre armas y se rehusaron a considerar las exigencias demócratas que buscan expandir la revisión de antecedentes antes de adquirir armas y también aplicar más restricciones a las armas automáticas. Esto con el respaldo del presidente Trump, quien afirmó que ahora no es el tiempo para efectuar la discusión. El mandatario estadounidense no quiso referirse a la política o regulación de tenencia de armas y en su lugar, la fe y la familia fueron sus referentes durante las palabras que pronunció en Las Vegas durante su viaje para visitar el miércoles a las víctimas del ataque que dejó un saldo de 58 fallecidos. Cientos de nuestros ciudadanos despertaron con la pérdida de un ser querido, un padre, un hijo, un hermano o hermana. No podemos sentir su dolor ni su pérdida. A las familias de las víctimas, estamos orando por ustedes y estamos aquí para ustedes. El haber encontrado tan rápido a los francotiradores luego de los primeros ataques es algo por lo que siempre estaremos agradecidos. En momentos de tragedia, América se une como una sola, como siempre lo ha hecho. Hago un llamado a los valores que siempre nos han unido, la fe y la familia. En tiempos como estos, sé que estamos buscando algún tipo de significado. Luz en la oscuridad. Las respuestas no vienen fácil. Sin embargo, aún en los momentos más oscuros, todo se puede iluminar con la esperanza. Antes de su viaje a Las Vegas, el presidente Donald Trump visitó Puerto Rico en una visita que generó diversas reacciones y críticas. Las maduras fueron en torno al gesto que tuvo el presidente con los damnificados, como lo ven en pantalla. El mandatario lanzó rollos de papel a la gente que se había acercado para saludarlo. La acción no cayó nada bien. Además, el presidente minimizó la tragedia que atraviesa la isla tras el paso del huracán María al compararla con la que se vivió con el huracán Katrina en Nueva Orleans. Trump también entonó frases como Odio decirlo, pero ustedes han dejado nuestro presupuesto un poco fuera de control porque hemos gastado mucho dinero en Puerto Rico. Y eso está bien, hemos salvado muchas vidas. Bueno, están viendo ustedes las imágenes, saquen ustedes sus propias conclusiones. La región catalana busca su independencia de España. Volvemos con la información tras el referéndum realizado el fin de semana anterior, a pesar de haber sido declarado con anterioridad como ilegal por el gobierno español. Vamos a una pausa. La región de Cataluña se une a los movimientos nacionalistas e independentistas de Europa. El domingo anterior realizó un referéndum respecto a su independencia de España. En este bloque repasaremos el resultado de esta consulta. La violenta represión policial, el paro general y las declaraciones del rey Felipe VI de España. Cataluña realizó el domingo anterior un referéndum que busca la independencia de España. Un 90% de electores votaron por ser una región autóctona. La consulta independentista se llevó a cabo a pesar de que el gobierno español la declarara ilegal unos días antes de que se realizara. La violencia fue la protagonista de este referéndum. El ministro de Salud de Cataluña afirmó que al menos 893 personas tuvieron que ser atendidas en centros médicos. Luego de que la policía antidisturbios actuara violentamente contra quienes participaban, en protesta se irrumpiera en varios centros de votación y disparara balas de goma. Por otra parte, el Ministerio del Interior dijo que al menos 19 agentes de la Policía Nacional y 14 de la Guardia Civil habían sido heridos. Ante la realización de esta consulta popular y la violencia a causa del mismo, Felipe VI, rey de España, emitió un mensaje dirigido al pueblo español en el que afirmó que las autoridades catalanas han venido incumpliendo la Constitución. Las siguientes fueron las declaraciones del jefe del Estado ibérico. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que precisamente esas autoridades representan en Cataluña. Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo estarán. Termino ya estas palabras dirigidas a todo el pueblo español para subrayar una vez más el firme compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Hasta el popular Barcelona FC se unió al paro realizado en Cataluña como protesta contra el exceso de fuerza utilizado por la policía en su intento de frenar el referéndum el pasado domingo. Al menos 900 personas resultaron heridas tras la fuerte represión policial en Cataluña contra residentes que trataban de votar en el referéndum independista que había sido declarado como ilegal por el gobierno español. Estas graves acciones violentas que quedaron registradas en imágenes y videos unieron más al pueblo catalán y se convocó un paro cívico en toda la región norte de España en protesta a la violencia llevada a cabo por las autoridades. Todas las estaciones de trenes se cerraron, se bloquearon varias carreteras, pequeños comercios, instalaciones médicas y escuelas dejaron de trabajar y otras operan a capacidad mínima. Los jugadores del emblemático equipo de fútbol de Barcelona se unieron al paro general y suspendieron las operaciones de la sede del club por el día. El polémico referéndum se realizó el pasado domingo y sus resultados demostraron que un 90% de los catalanes están a favor de la independencia. La Generalitat, como se le conoce al gobierno catalán, discutirá los pasos a seguir tras la victoria del Sí y espera declarar la independencia en los próximos días. La siguiente nota muestra algunas opiniones de ciudadanos en Barcelona tras el referéndum independentista, la violenta represión policial, el paro general y las declaraciones del rey Felipe VI de España. Buenas noches. Estamos viviendo momentos muy graves. La rara intervención del monarca, de 49 años, que normalmente permanece en silencio sobre temas políticos, fue una señal de cuán profundamente el país ha sido sacudido por la votación del domingo y la represión policial que lesionó a 900 personas. Ramón Vigas, un residente de Barcelona, reaccionó al discurso del rey. Poco interesante, vaya, sobre todo muy poco interesante. No hizo ninguna oferta, porque al menos podía haber hecho alguna oferta, va, dialoguemos de esta forma, de esta otra, hagamos esto, hagamos aquello. No, no, nada. Decenas de miles de catalanes manifestaron el martes en las calles de la región contra la acción de la policía que intentó interrumpir el voto del domingo, algunos disparando balas de goma y cargando contra multitudes con porras. Otro residente de Barcelona, José Sánchez, dijo que las protestas pro-independencia del martes que paralizaron el tráfico vial, el transporte público y las empresas, fueron muy pacíficas. Bueno, me esperaba diferente. La verdad es que fue muy, 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 muy pacífica. Hay gente, después era consciente que me dijo que se encontraron personas que estaban amenazando a tiendas para que cerraran, cosas así, pero yo no me encontré nada de nada de nada, nada de violencia. Tampoco vi ningún policía. Cataluña, la región más rica de España, tiene su propia lengua y cultura y un movimiento político de secesión que se ha fortalecido en los últimos años. Luis Alberto Facal, Voz de América. En nuestro tercer bloque veremos quién sustituye al vicepresidente de Ecuador ante su encarcelación por cargos de corrupción. Las denuncias del gobierno venezolano por un supuesto plan desestabilizador antes de las elecciones regionales. Y la información del viaje del presidente Nicolás Maduro a Rusia. Ya volvemos. Continuamos con nuestro programa Es Noticia Mundo, el resumen semanal de noticias internacionales. La ministra de Vivienda de Ecuador fue designada como vicepresidenta interina en sustitución del titular del cargo, Jorge Glass, encarcelado por presunta corrupción. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, designó mediante un decreto a la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María Alejandra Cuña, como la nueva encargada de la vicepresidencia de ese país ante la ausencia del vicemandatario electo, Jorge Glass. María Alejandra Vicuña ha sido asambleísta y ex vicepresidenta de la Mesa de Educación. En el decreto, mediante el cual el presidente nombra a Vicuña, le encarga continuar con el proceso de la consulta popular que convocó el pasado 2 de octubre, que busca, entre otras cosas, la muerte civil de las personas condenadas por corrupción y tumbar la reelección indefinida aprobada en el 2015 por el exmandatario de Ecuador, Rafael Correa. La ministra de Vivienda, ahora como vicepresidenta, pasa a respaldar la gestión del presidente de Ecuador, por el periodo que dure la ausencia del vicepresidente Glass. Quien se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 2 de octubre, tras entregarse a las autoridades, el vicemandatario es investigado por la supuesta asociación ilícita con la constructora brasileña Odebrecht. Glass se ha declarado inocente reiteradas veces y asegura que no existe ninguna prueba en su contra. El gobierno de Venezuela presentó una serie de pruebas sobre un presunto plan desestabilizador para impedir la celebración de los comicios regionales del próximo 15 de octubre. La denuncia fue rechazada por la oposición nacional. En conferencia de prensa, uno de los funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos, el vicepresidente Tarek El Aysami, aseguró que la activación de acciones violentas de calle en los próximos días previos a las elecciones regionales era una de las líneas del presunto plan de sabotaje de servicios promovido por agentes de oposición, señalando al partido del opositor Leopoldo López como principal implicado. Se impone de nuevo el cinismo y la acción que algunos dirigentes, que supuestamente se hacen llamar democráticos, pero por detrás juegan a golpes de mano para generar hechos de violencia. En respuesta a la denuncia del parlamentario opositor Rafael Veloz, aseguró que hay una clara razón para la persecución de la que son objeto. El mayor número de perseguidos y de encarcelados la tiene nuestra organización porque Leopoldo López dice la verdad, porque Voluntad Popular ha indicado que el voto no es suficiente, que el voto lo vamos a ejercer, que el voto es la protesta que tiene cada uno de los ciudadanos este 15 de octubre para las gobernaciones. El coordinador nacional político encargado de Voluntad Popular, diputado Juan Andrés Mejía, por su parte, desmintió cualquier vínculo de esa tolda con planes desestabilizadores. Son absolutamente falsos y son parte de una olla política que lo que busca es desviar el foco de la atención. Según el gobierno, organismos de seguridad neutralizaron el plan e incautaron numerosa información y material estratégico, al igual que capturaron a varias personas presuntamente involucradas. Le agradeció los envíos de trigo a su país y le aseguró que pagará la deuda que tiene con Rusia y China, a pesar de las sanciones que los Estados Unidos le ha impuesto y que han afectado las relaciones de Venezuela con sus acreedores. Este viernes fue entregado el Premio Nobel de la Paz a la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, la cual fue fundada en el 2007 en Viena. El Comité Noruego del Nobel ha decidido galardonar con el Premio Nobel de Paz 2017 a la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares ICANN. La organización recibe el premio por su trabajo de atraer la atención a las catastróficas consecuencias del uso de armas nucleares y por sus esfuerzos pioneros para lograr un tratado de prohibición de esas armas. La iniciativa llamada ICANN impulsó el tratado de prohibición de las armas nucleares que fue adoptado por 122 países. Sin embargo, las nueve potencias nucleares no firmaron el acuerdo. La Academia Sueca del Nobel espera que al galardonar esta iniciativa se promuevan negociaciones serias para eliminar las 15.000 armas nucleares que todavía existen en el mundo. También fueron anunciados los premios Nobel de Medicina que fue otorgado a tres científicos estadounidenses que explican cómo las plantas, los animales, los seres humanos se adaptan su ritmo biológico para que sincronice con las revoluciones de la Tierra. Concluimos, así es Noticia Mundo, este fue el acontecer noticioso de la semana. Soy Alejandro Ramírez, fue un gusto estar nuevamente con ustedes. Esperamos que tengan un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!